Te invito a que conozcas la antigua estación del ferrocarril en Querétaro, originalmente conocida como Estación González del Ferrocarril Nacional en Querétaro. Fue inaugurada en 1903 por Don Porfirio Díaz, con la llegada de un tren proveniente de la Ciudad de México. Sin embargo, la apertura se hizo aún con la estación sin terminar. Fue inaugurada hasta el año siguiente por segunda ocasión por el gobernador Francisco González de Cocío. Esta estación del ferrocarril fue la segunda en nuestra ciudad, ya que en 1881 existía otra en la Alameda Hidalgo. El diseño de esta estación corrió a cargo del arquitecto McDonald, quien para su solidificación ocupó materiales propios de la región, como la cantera rosa. Pero eso es parte de una historia más grande.